Desde este lunes, la Cámara de Comercio de Guayaquil tiene un nuevo presidente en su directorio. Se trata del guayaquileño Miguel Ángel González, quien se desempeñó como presidente alterno de esta institución durante cinco años. Nosotros hemos preparado un perfil para conocer más sobre el líder número 54 del gremio más antiguo del país. Se lo presentamos en nuestro segmento de Personaje en Boga. Miguel Ángel González tiene 41 años, es economista de profesión con mención en gestión empresarial y marketing. Es máster en estrategia comercial y máster en programación neurolingüística. Inició muy joven su camino empresarial en el sector de consumo masivo. Fue catedrático universitario y cofundador de una firma consultora. Actualmente lidera una empresa familiar especializada en el sector ferretero e industrial. A la Cámara de Comercio de Guayaquil llegó hace cinco años y en este 2021 lleno de retos y desafíos, asume la presidencia de esta institución. Con una conciencia clara de lo que significa liderar esta centenaria institución, que es ícono de nuestro país, con mucho agradecimiento para las personas que están depositando su confianza en mí y con mucho sentido de compromiso y de responsabilidad. Vamos a continuar con el legado de este actual directorio, que ha trabajado muy fuerte por defender al comercio y por promover el comercio. Y nosotros, si bien es cierto, vamos a continuar una línea similar, vamos también a generar muchos cambios. Es por eso que el nuevo presidente de este gremio trabajará sobre cinco ejes. Primero es agregarle valor a los socios. Vamos a ayudarlos a mejorar sus empresas, a mejorar sus negocios. Segundo eje es vamos a impulsar un entorno de libre comercio. Nosotros por principio creemos que libre comercio es la solución para el país. El tercer eje es vamos a también ejercer un rol educador, vamos a difundir ideas de libertad y de desarrollo. Cuatro, vamos a trabajar también con el mundo empresarial y vamos a promover una cultura empresarial moderna. Y cinco, vamos a dinamizar también la actividad comercial. Vamos a proponer proyectos tanto para mejorar la ciudad como para mejorar el país. A pesar de que este será un año difícil por la pandemia, él lo ve con optimismo. Está en nuestra esencia, no podemos ver las cosas específicamente. Lo peor que puede pasar en una sociedad es que en una recesión económica le agreguemos una recesión psicológica. El optimismo siempre al comerciante nos hace salir adelante y nos crecemos frente a las dificultades. Así que lo único que yo puedo decir es que vamos a salir de esta crisis. Referente a las próximas elecciones presidenciales del país, espera que el nuevo gobierno llegue con mentalidad de impulsar al comercio. Un gobierno con mentalidad pro-empresa, pro-emprendimiento, pro-inversión, pro-empleo, pues la Cámara de Comercio será un puntal para ayudarlos a acelerar el crecimiento en nuestro país. Para este empresario y nuevo presidente de este importante gremio, su mayor reto será cumplir con los comerciantes de Guayaquil y llevar a la Cámara de Comercio a un siguiente nivel. ¡Gracias!